El pasado 4 de agosto fue detenido en su domicilio el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel N. Su detención se dio por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, apoyados por la Marina, la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Seguridad. Al fiscal Uriel N. se le acusa del delito de retardo de justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a un costado de la autopista La Pera Coautla en el municipio de Tepoztlán en octubre del 2022. En su momento, la autopsia realizada por parte de la Fiscalía General de Morelos determinó que la causa de la muerte fue por broncoaspiración, mientras que la autopsia, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resolvió que se trató de un feminicidio. A casi un año del caso, el fiscal Uriel N. fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, esperando su audiencia, que está programada para el 7 de septiembre del 2023.